hola 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 qué tal a todos yo tuvieron maníacos estamos un día más en el club bueno pues estuve entrenando bastante ya llegamos al 22 de agilidad seguimos en 3 y 9 de resistencia entre algunas otras cosas bueno pues está el árbol de actividades y me hacen falta algunas cosas casi ya todo está completado ya tenemos la habilidad para aquí harían falta también esto del objevo ahí y que realmente es lo único parece a lo mejor por ahí entrenar un poquito más la fuerza o que se llama y tal ya veré pero mientras que tenga esta habilidad activa que es lo de no lo puedo tener un activo 9 creo que me va me va no me va a ayudar yo quería tener esto a resistencia al menos o c13 a posible para tener más vida es que tenía desmoralizar lo cierto es que por aquí también podríamos sacar esto para que tenga yo siempre no sé si la fuerza está bien que la suba al 4 o pero bueno vamos a la pelea que tenemos ya contra el de hecho me gustaría que tal vez sea malo parme y está espero que no me haga año para tener 24 a arriesgar ese si no estoy mal tengo que vencer después a río aquí y a un coma que es el más 20 hay 8 está pesado vale vamos tenemos aquí para esto yo creo esto se supone que devuelvo el daño al rival a poner esto así a ver si es que no me va mal al maire bruce tendría que darlo no es posible yo teniendo patrón se gane a uno de ellos lo que tiene habilidades similares a las mías no sé esta la tengo esta fluida que es lo que creer es bueno vamos a ver va a ganar eh es increíble qué le voy a quitar esto qué técnica de un hilo voy a poner la esquiva frutita un poco viejose pocos no me humilla no me humilla no sé por qué pero por qué mocos me humilló creíble y me quitan las estrellas el pierdo 100 estrellas bueno nos vamos a intentar darnos entrenando y en un par de días debería de estar bueno de hecho podríamos ir para la vida lo que igual no recuerdo es el tema de la pizza especial porque a veces no me la da vamos hasta arriba de pedido es lo que quiero ver lo del maletín tampoco ya no lo hice antes de ir a rusia y tenía que haberlo hecho para tener más puntos de habilidad ahora mismo lo que me haría sería que aquí pues yo creo que desmoralizar para que me 20 por ciento año tal vez para ti que hay porque los 50 70 para desbloquear por este mapa ya empezará a ver aquí tal vez patada baja no sé es que no sé inclusive nojevo tal vez sirva pero pues también la cosa es ver y aquí es intentarlo sí o sí y vamos a ver y creo que este del golpe de la cobra me quita mucha energía creo que me lo voy a quitar y vamos a poner este y no sé si ahora sí se me dé el poder derrotar a todos y no creo porque no no creo esto esto de técnicas de mí me quita mucho en el que meter esto es difícil es difícil a tumbar a tumbar necesito cambiar mi vida de que sea lo mejor para dar pero dos más no creo 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 no creo ganar lo voy a lo voy a intentar a tal vez esto lo que quitar era la activa activa y ahí ya les bajo yo la ya más ya no es porque de hecho este me gana y le gano recojo el premio porque un golpe que me den me sientan con un golpe que me den me sientan pues ya pues ya tenerlo o no tenerlo es lo mismo si aguanto otro policía bien menos mal recogemos el premio ya menos no no puedo hacer vamos a curarnos entrenar esto vamos a curarnos entrenar esto vamos a curarnos entrenar esto vamos a curarnos no sé si tengo que comprarle pizza al Casey con eso me lo doy ahí sigue diciendo que están hasta arriba de pedido es es a ver supone que ya tendría para pelear contra este bro tengo para pelear vamos a ver con esta con esta build la cosa es que me deja vale aquí es la mejor creo esta es mi build creo me parece a mi ya no le moveré por ahí tal vez una patada o algo no sé derrotado 1500 paros nada mal ahora que necesitamos para la siguiente pelea necesitamos 1200 para pelear con río que sería Ken en realidad vamos a darle un poco al entreno porque en un par de días pierdo pierdo dos dos niveles hay que darle a la resistencia hay que darle a la fuerza también me gustaría darle un poco a la fuerza de hecho la fuerza se consistía más energía lo necesitamos necesito esto sufrirlo yo sí hay que esperar a llegar al punto en el que pueda yo participar otra vez en otra peli ver si es que me da la suerte también con papel para poder con eso de fuerza lleno de veredad suerte para poder llegar al final y comparar las estrellas y hacerlo antes de que se me vaya que si se dan cuenta ya me cuesta trabajo tener no sé la buena idea fuerza que de hecho la fuerza aquí podría llegar la fácil 4 pero es entrenar la la resistencia ahorita ya que esté por ya le con lo que me dan aquí debería yo de poder llegar al perfecto hecho vamos a meterle al 4 a ver si es que puede en el 4 antes de que se me acabe esto me tengo a pelear no sé si el 4 me vaya a servir o tengo que ponerle menos fuerza no sé a comer café 4 de estas pizza vamos al máximo vamos a ver qué tal nos va voy a hacer esto un poquito un poquito espera al 4 antes de que se me vaya esto tengo que darle aquí vale antes de que se me vaya la magia hay que ir primero este ver si es que tener nuestro combate de entrenamiento bien ya lo derroto en una en una ronda ya la película con esa película vamos a sacar lo que necesito creo lo malo es que me peguen o sea cuanto me toquen ya voy en desventaja la siguiente batalla ahí por ejemplo ya me bajaron bastante vida que pareciera no mucha 30 pero en realidad si te te da uno cuenta que son 6 combates ya de 30 ya son 180 de vida con lo que llego al al siguiente bate 220 vale el dinero ya estamos inmejorables ya es demasiado el dinero que hay y ahora lo que quiero realmente no es dinero podría tener algo que yo pudiera pagar para que pudiera entrenar más más fácilmente o sea no no la magia tan que me diera más estadística era más más bolitas de esto naturalmente aquí aquí no vamos tan mal pero 140 de vida he llegado contra él y me ha humillado 140 de vida 143 de vida yo creo que si le ganó yo creo que si le ganó le tendría que ganar este tiene 38 y yo tengo 33 37 debería de poder ganarle pero tiene demasiada vida creo que me va a terminar ganando y ese me humilla 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 ese no puedo no sé si esto y ponerle lo que mala que mala suerte me llevo recompensa y encima me voy a quedar más débil bien golpeado me hacen falta las estrellas la de la comida y todo eso ya realmente no me interesa hasta dentro de dos días pues 1200 tengo que pelear dos veces más para poder hacer para poder hacerlo la pelea contra río me van me va la agilidad lo que más me duele son los puntos de habilidad por fiebre mágica bueno no hay problema tengo baja la moral no hay problema la moral la podemos ganar con Adrian tengo un par de regalos y para el siguiente voy a ver si es que puedo hacerme tema los combates vale esto a ver si como se llama bueno que no me haga que me afecte menos felicidad feliz a pedir picha que me da 4 de felicidad Vamos hasta arriba de pedidos. ¿Qué necesitas? No sé si tengo que entregar pizza. Para que me den la siguiente. Pero bueno. Vamos a entrenar un poco aquí. Ya vi que al último pirata no le gana. Me cuesta mucho. No me preocupa porque ya tenemos demasiado dinero para poder gastar. Mira, lo que me interesa ahora es sacar las estrellas necesarias. Es que realmente también la fuerza no me interesa. No me interesa tener tanta fuerza creo. Vamos a ir aquí. Gente, hacemos el combate de entrenamiento. Esto. Y yo por aquí lo dejo. Creo que sí va a quedar así. En realidad esto. Y para que no le pegue. Aquí la otra cosa es esto. Esto es lo que me gasta mucho. Mucho de contra. Habrá que ver lo siguiente que tengo que comprar es el corte para poder sacar desmoralizar y que no me hagan tanto daño. Esta por terminar la rama y ya nos vamos a las básicas. Simplemente patada baja. Posiblemente por aquí. Evo también. Tan más. Bien. Bueno. Lo veremos en el siguiente porque creo que todavía no puedo pelear. Al día de mañana. Lo veremos en el siguiente, gente. Si les ha gustado, dejen su like aquí abajo. Hasta aquí.